Crecer. Trabajar. Esforzarse. Acá nací. Acá crecí. Acá jugaba el fútbol. Y este soy yo. Me apasiono por las películas y nací en la colorida ciudad de Buenos Aires. Trabajo en el día a día en cada aspecto de mi página de cine para llevarla a un nivel más. Trabajar y esforzarse, pero disfrutar cada segundo. ¿Quién soy? Un fan más que ama todo lo que hace como a la gente que se lo comunica. Mi casa es el cine. Mi oficina es mi cuarto. Y el guante de Thanos soy yo. Yo soy Tobio Bulego y soy influencer de cine y el creador del guante de Thanos.